La Raptor alterada a cuatro puertas dice compa Lupe ¡Vámonos viejos! Una Raptor alterada a cuatro puertas se mira por el desierto brincando lomas de arena Detrás no se despegan dos camionetas Entre el talo y el pollo hacen la mancuerna El tierrero se levanta por el monte cuando cruzamos las brechas El perfil que manifiesto es muy calmado La experiencia que navego con tiempo me la he ganado No porque esté lejos olvido mi rancho Soy nacido allá en Tabasola, Durango Se dan cuenta al cruzar palabras conmigo Soy de acento muy golpeado Y si quiero le pego un grito a la banda No me importa que me dé la madrugada Mi corrido toca la séptima banda Del dieciocho las botellas de bucanas de quince son las plebitas Que mis parrandas se miran y aquí nadie dice nada Muchos me acusan por ser enamorado y de seguro por la rueda muchos me han visto paseando En mi gusto los carros de color blanco Mi ropa cuenta con diseño italiano No me gusta enredarme entre los problemas Yo soy de carácter calmado No te acabes pedacito de frontera Los móviles reportando se escuchan por la frecuencia Pa' que se dejen venir los orejones En cuatrimoto llevan los paquetones Por ahí dicen que el que persevera alcanza Eso es muy cierto señor Y un saludo a la familia Salazar En la empresa del señor Chapo Guzmán Soy el Charo y Sonoyte es mi central Traigo línea directa pa' trabajar Por Sonora me verán con mi gente transitar Me despido mis amigos y yo me paso a retirar Copa Lupe Eso viejo La raptera te daba por acá con mi compa Javier Rosas y mi compa Sonoki ¡Ánimo! ¡Quedamos! ¡Viva!